¿Qué tal amigos? Saludos de su amiga Jessica, te saluda desde Italia. Pues como ya todos sabemos, las noticias en El Salvador se están poniendo bien calientitas. Y nosotros los salvadores, que estamos en el extranjero, seguimos paso a paso lo que se viene viendo en las noticias, en lo que está aconteciendo en nuestro pulgarcito. Pues bueno, las noticias de los últimos días son estas comisiones especiales que están investigando los sobresueltos. Y como sabemos, hace unos días, el ex presidente, gracias a Dios, Don Isaac, llegó a la comisión. Y como sabemos que es un personaje que ya está contando sus penas, sus corrupciones que hizo en su tiempo de gobierno, pues llegó ahí sin ningún miedo, sin ningún remordimiento a nombrar a todos aquellos ex ministros, ex ministros, funcionarios, ex diputados y aunque actual diputados que están todavía ahí en la asamblea, que como hicieron de su corrupción, hicieron de su sobresueldo su sistema para enriquecerse. Entonces, queridos amigos, ¿ustedes qué cosa probaron cuando escucharon al expresidente Saka decir nombres, decir, a mencionar a funcionarios, a magistrados y todo eso? Pues yo, al menos en mi punto de vista, cuando iba escuchando, no vio que daba una sorprendida. Yo, aunque si nosotros sabíamos que dentro del gobierno, del ex gobierno, del viejo gobierno, existía algo de corrupción, como todo el gobierno siempre existe, pero escucharlo de la voz de alguien que estuvo ahí y que de sus manos hizo todo lo posible para saquear del Estado el dinero, el dinero de los salvadoreños, el dinero que era del impuesto del salvadoreño honrado, de aquel salvadoreño que se levanta hasta el entrano en la mañana, que viaja, que agarra dos o tres buses para poder llegar a su destino, a su trabajo. Y escuchar, escuchar desde que libremente comienza a decir nombres. Por otra parte, pero yo me sentía como alegre, como diciendo hoy sí se puso, hoy sí se puso bueno. Es que las noticias del salvador son mejores que todas las de Europa. Yo sigo las noticias de Italia, pues si, siendo aquí en Italia, pues las sigo. Pero no puedo dejar de no escuchar las noticias que se siguen ahí en el salvador, porque voy al final. Digamos que hoy se está viniendo a descubrir ciertas cosas, digamos nuevos nombres, nombres que ya sabíamos que iban a salir, que eran parte de ese sistema corrupto, pero van a nombrar muchos más y eso que solo es el inicio, del inicio de estas comisiones. Por tanto, otra parte me alegra que ya comienzan a nombrar, ya comienzan a salir estos nombres, porque el salvadoreño, necesitamos, necesitamos, es una justicia, porque queremos saber los nombres, quiénes fueron, cómo lo hicieron, de qué modo hacían estos trámites. Entonces, es justo que los salvadoreños sepamos con nombre y gara quiénes fueron los que hicieron que nuestro país nunca progresara. Sí, señores, porque todo ese dinero que ellos defalcaban de las arcas del Estado, fueron siempre oportunidades de menos para los salvadoreños, porque ese dinero que ellos embolsaban hubiera servido para nuestra educación. Nuestra generación, generaciones antes de las mías y después de las que vieron, después de nosotros, no tuvieron todas esas oportunidades, un sistema educativo a la vanguardia, escuelas, estructuras modernas, un buen equipamiento, tantas cosas que faltaban en el sistema educativo y que no lo tuvimos. Ese dinero que ellos embolsaban tuvieron que servir para los jóvenes en esas épocas. Por ejemplo, también el sistema de salud. ¿Quién utilizó el sistema de salud en El Salvador? ¿Quién no tuvo la necesidad de ir a un hospital público? ¿Por qué justamente la economía de El Salvador no permitía poder ir a un privado y pagar cifras altísimas? Entonces, éramos obligados a utilizar justamente como derecho el sistema público. Pero, ¿qué sucedía? Estructuras cadentes, todas sucias, camas rotas, sin medicamentos. Yo no sé si era conveniente estar en casa que ir al hospital, porque al final no te ponían cuidado, porque no existían, no había medicinas. Entonces, era una cosa terrible. Era un sistema sanitario carente del tercer mundo, porque todo ese tiempo hemos estado en un país del tercer mundo, cuando tal vez no podríamos ser de un primer mundo, pero al tener un sistema educativo, un sistema sanitario più dignidoso, ¿no? Para todos aquellos salvadoreños que de sus trabajos pagan, digamos, puntualmente sus impuestos, ¿no? Porque a los impuestos sí les suben, claro, así de los impuestos que comían, ¿no? Ellos se enriquecían, ¿no? Es increíble. Y después no solo, hablemos de la seguridad. La seguridad, claro, todo ese dinero que se robaban podía haber sido utilizado para mejorar la seguridad, para equipar a los policías, para poder dar mayor seguridad, servicio a las comunidades, a todos esos barrios, a todas esas avenidas, a todo, pero no. ¿Ellos qué preferían, no? Mejor no tengamos esas cosas. Para decir que ellos pedían dinero, dinero al extranjero para poder hacer proyectos, proyectos imaginarios, porque podían pedir unos 50 millones para mejorar el sistema educativo, tal vez 10 y lo daban al sistema educativo, con los otros 40 también lo utilizaban para poder, digamos, hacer de las suyas, pues. Entonces, por eso es que nosotros por tanto tiempo, tantos años, veían que ellos se iban enriqueciendo, pero el salvadoreño seguía siempre pobre, el salvadoreño seguía siempre con tantas necesidades, el salvador no prosperaba, todo al contrario, año por año venían gobiernos que prometían la luz y las estrellas y que es siempre peorado, es estado siempre así. Estamos al inicio de que los salvadoreños tengamos justicia, justicia de todos aquellos años que hemos sufrido, de todas aquellas carencias que tuvimos y que fueron consecuencias de tanta mala salud, de tanta migración que tuvimos, ¿no? Y todo gracias a eso. Así, ellos se enriquecieron mientras el salvadoreño siempre sufría, sufría todo lo que la corrupción estaban haciendo. Entonces los salvadoreños tenemos que gritar, tenemos que alzar nuestra voz y ser pendientes de todo lo que, porque necesitamos justicia. No solo tanto saber los nombres, de quienes fueron los que se aprovecharon del dinero de los salvadoreños con esos sobresuelos. No solo tanto eso, queremos que ellos se enfrenten la justicia, que paguen por todo lo que hicieron, por toda su corrupción, por todas sus malas mañas, por todos sus delitos que han hecho así, porque son delitos. Y sobre todo que devuelvan lo robado, porque ese dinero que se robaron tiene que regresar al pueblo. ¿Por qué dinero del pueblo? Ir al pueblo tiene que regresar. Bueno amigos, gracias por haber escuchado mi opinión. Si quieres que yo hable de otras cosas, por favor déjame tu comentario, sígueme en mis redes sociales, en mi Facebook y suscríbete en mi página, en mi canal de YouTube, como Turo 2 Calabres. Este saludo, te mando un fuerte abrazo desde el sur de la Italia. Gracias por ver el video.